Y la gente de Colombia, ¿dónde está? Y los argentinos, ¿dónde está? La gente de Venezuela, ¿dónde está? Y los tigres, ¿dónde está? La gente de Barrio, ¿dónde está? Y los porjameños, ¿dónde está? La gente de México, Puerto Rico, Dominicana, ¿dónde está? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 I know you want me, you know I want ya, I know you want me You know I want ya, I know you want me, you know I want ya I know you want me, you know I want ya Everybody, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Ruba, she, ella quiere su rupa, ruba, she, ella quiere su rupa Here we go, ruba, she, ella quiere su rupa, ruba, she, ella quiere su rupa I know you want me, Janí, you know I want ya, I know you want me to opposa Here we go, ruba, she, ella quiere su rupa, ruba, she, ella quiere su rupa I know you want me, you want me, you want me to go, ruba, ruba, bua, approxima Bol Defender Tom ygrado comprando Y videos est� Forgetting guago, kitchen fame, guajo Yuay, guay, you right, Los Amcos, sim legally well Y la gente de Colombia, no todos Melcep, lona La gente de Venezuela, ¿dónde está? Y de los ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!